no hay que hablar entonces yo coloque 159 seguimos contando a la luz vos coloquen y corte de colombia nos fuimos escorpión la vuelta yo dice john winston seguimos subiendo de level lomo ni lo culo me llueve como tony montan en la calle con el lápiz como mayweather que estoy subiendo yo sé que te duele que estoy subiendo yo sé que te duele de bicicleta pasa mamá y sedes seguimos contando y no estoy un ustedes no estoy en ustedes yo te pago de genova soy capitán en una nube fumando como pita el pan los ojos chiquitos como chaqui chan cuáles son los que están que aquí lo quitamos doble peine en tu face te descargamos si te has puesto aquí te quitamos te la paseo te la descargamos en la 5 nueva aquí nos chanceamos te la paseo te la descargamos en la 5 nueva aquí nos chanceamos yo seguimos subiendo de level lomo ni lo culo me llueve como tony montan en la calle con el lápiz como mayweather que estoy subiendo yo sé que te duele que estoy subiendo de yo sé que te duele de bicicleta pasamos mercedes seguimos contando y no estoy un ustedes yo quemando la gg por saco bajando la moli pa todos tecato me cingo la hermana y la pussy de toto chivato mi garganta que tiene una 12 ya yo ni la saco salí de misión con ginkong y subiendo la nota con guacho 17 en el pecho te doy si tienes 7 vidas como un gato de holanda son todos los contatos solo llamo a tu casa cuando me siento bellaco a tu pussy la pongo a dos cacos yo a tu pussy la pongo a da caco hey yo voy en la casa normal normal abriendo a la puerta a lo nuevo talento jamás en un saco de porno a la pista cuando se le duerme le pide a la azulita cuando se le duerme le pide a la azulita yo no estoy en sonido no estoy en que me vea andale mi papilla yo lo aplico como sea ya no está poniendo huevos ustedes tienen el nido malos huevos como jugos porque están abatidos que fumo todos los días ya no hay ni que decirlo yo no me la fumo si la vuelta no es del kilo yo no tengo 5 tengo 9 sentidos lo tengo en la suela ya tengan el olvido ya tengan el olvido bajamos el un porno a la pista bajamos el un porno a la pista cuando se le duerme le pide a la azulita le pide a la azulita una sola nota la sour me dicen la sour y subiendo niveles subiendo niveles pasa por mi blog y te tumbo todo lo que acabo el yo subiendo niveles subiendo niveles yo en la zona facho solo flush en la zona facho solo flush tu fuma legal y yo fumo la cus ay ay tu fuma legal y yo fumo la cus ay yo como un panty sigo metido y ustedes buscando sus líos soy tu papá dice lo mío no se me llene sigan vacío pasándote cata metido no tengo nada y ya tanto lío en el blog que estamos hociando todos los míos seguimos en el bando seguimos contando la gg quemando los medios 50 pasando los que vivo cantando y tu canta y tu wifi mamando no me menciones que no están sonando lo tenemos toditos mamando porque son fake doble pain de base o en tu fake en mi blog no llega la ley y yo en el fogón los mina capo estoy igual a ley 659 y 96 659 y 96 yo ay subiendo niveles subiendo niveles pasa por mi blog y te tumbo todo lo que acabo el ay ay subiendo niveles subiendo niveles ay en la zona facho solo flush en la zona facho solo flush tu fuma legal y yo fumo la cus ay 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 ando con mi diablo en tu zona son los que mandan y mi blog que te damos tu tanda 59 la zona que manda en el porto llegando la mezcla de holanda yo ay soy COVID fumo como banda lo mío abusivo lo tuyo en de tanda la gang flow al capone ya mi mamá llama la sony me estigo en la calle amo el joseo porque soy dummy tu te levantas contando cuentos y lo mío contando los money con lo que viven soñando aquí lo cogemos de hobby todos los 10 movidas haciendo la dilly son leyendas como snoop yo y quemo la pita a los diddy voy a dejar mi legado flow tu palibigui activo pa todos los billing estamos subiendo ustedes bajando seguimos inquietos los monos en vaqueo loco tu mo sigue llamando al de la pieza lo estamos ubicando a los palomos en chota en mi blog lo estamos cachando yo ay subiendo niveles subiendo niveles paso por mi blog y te tumbo todo lo cacabeles ay en la zona facho solo flus en la zona facho solo flus tu fuma legal y yo fumo la cus ay ay tu fuma legal y yo fumo la cus ay yo la 5-9 la pone que nunca falla esta la luz escorpion esta lo que se hizo oye como que dici yo 1-5-9 la game 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 yo ay ay El flow y piquete, yo sé que te duele, contamos 10, 20, también la de Hacienda, andábamos a pie, ya mismo en Mercedes, nene, mangando los culos, yo sé que te duele, yo, yo sé que te duele, como Puma subiendo, yo nunca me quedé, quemando la Gigi, subiendo niveles, lo que hacemos en la calle, tú lo vas por la tele, computa, paseando de hotel en hoteles, te la doy, te la pongo, y tú no la tienes, no, y tú no la tienes, en Italia, como Valentino, en el 299, en mi blog, que toditos somos 5-9, buscando la funda de P.D. González, los líos, yo estuve, yo nunca me envale, José, Y desalmo tu vida, con llave ale, conmigo never, nunca te iguales, no es que tengas sazón, al final es a chef que le sale, sacando la cuenta me he vuelto un contable, contando, contando, con el labillo hago que coma la mierda que hable, soy caco caliente, mi blog, soy caco caliente, soy caco caliente, y ustedes lo saben, mi blog es 220 y yo indeseable, a la puta le damos la leche potable, ey, soy insoportable, insoportable, bajamos notables. Ya, eso hace rato que se quedó el corte, lo que pasa es que uno sigue, pa' ver, tú sabes, la bestia te le da la vuelta, ellos tan oklan.